Muy a mi pesar, señoras y señores Nos toca jugar un Jormund de mierda Seguramente perdamos Pero bueno, por lo menos después me toca Cali Y luego me vuelve a tocar una mierda, pero bueno Prefiero jugar Kepri antes que Jormund, la verdad Lo malo, ADS está open Evo está open O sea, aquí... Tengo miedo, sinceramente Tengo miedo Genial ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, a ver si sale una buena partida al menos Porque no quiero jugar más Jormund Y menos contra un ADS Pero bueno Bueno A ver Dentro que cabe, sí, me puedo ir de la ulti andando Eso es un punto positivo ¿Qué es lo malo? Que entra dentro del paréntesis que metí ayer Diciendo que salir de la ulti de ADS no significa contrarle Porque ya me dirás Tú como cojones Voy a matar a un ADS con un puto Jormund Pero bueno Mi pregunta es El Fier me lo como por cojones, ¿no? El Fier por cojones me lo como, ¿verdad? Oye, una cosa Se me había bugueado ¿Hola? ¿Eso funciona así ahora? Cuando tiro el 2 No tengo cooldown en la pasiva ¿O qué? Joder Joder, eres muy malo, eh Loquete En plan Vaya play de mierda Se está marcando mi compa Hostia, el puto karma, eh Pensaba que mis minions vendrían antes La verdad No sé dónde cojones estaban Pero bueno Vamos a pegarnos aquí como subnormales Para no dejarle el rojo up Pero ha sido un karma instantáneo Creo que no me había pasado en la vida Voy a venderle eso Porque no me da tiempo Y vamos a ir a mi camp del tirón A ver Si es cierto que es la nubia de la partida anterior Puede ser Que sea ganable, la verdad Puede ser que sea ganable Lo malo Es que es un ADS, tío Si fuera una nubia A lo mejor te lo puedo ya comprar Pero es que un ADS Si es que ya lo jugué ayer, tío Contra el supuesto counter, ¿sabes? Ok Supongo que esto me lo llevo yo por cojones, ¿no? Vale, bien Me quiero ir Pero en verdad me quiero quedar a eso No creo que necesite Sí, tengo que ultear Porque si no el pavo va a tener El pavo ha tirado a Shard también Así que Ha sido buena edición de ultear Lo malo Que no tenía el Kronos todavía Y me va a perjudicar Pero bueno Espero tenerlo para el red Genji Divine Mirding Alguna mierda así Supongo Mirding, no sé A lo mejor Soulgen mejor ¿El Poli funciona con este pick? ¿Cuál es el counter de ADS? Nadie Nadie counter de ADS Cojones Simplemente que un tío ayer me dijo Cuidado con los cities Que Que counter de ADS No sé qué Full básico No Me niego Voy a tirar el 3 aquí Por si el tío Que por si el tío estaba viniendo O algo Vamos a timear este red Y vamos a pegarnos de hostias ahora Ahora sí me interesa pegarme El tío no se está haciendo defensa Me viene de puta madre Y esto me lo puedo llevar yo Supongo Vale Creo que lo puedo matar aquí Perfecto No quería tirar el 3 Porque tenía 2 charcos ahí Pero creo que justo se me ha ido uno tío Así que Sí que lo querría Lo tendría que haber tirado Pero bueno Bien Buena play ahí Hemos aprovechado bien la shard Y demás Y que el pago no llegue a la defensa Vamos a pillar nosotros ya Full Gengis Vamos con Full Cool Lan Ahora mismo Y me voy a hacer un divine Y supongo que también Quiere una gema Para tocar los huevos Puede ser muy greedy O más bien Una mierda Supongo que este tío está haciendo su blue Si está FK Pues no voy a jugar a otro Jormung La voy a juntar con otros 2 picks O algo Evidentemente Pero parece que sí que está FK Bueno No voy a jugar a otro Jormung Más que nada porque No apetece Así que voy a juntar este game Con un par de games de Cali O alguna mierda así Le estaba marcando a ese tío Ya me jodería Jugar un Hades Y perder contra un Jormung Brother Pero me Pero es serio Es lo que me jodería Ah no No se ha quedado FK Le estaba dando de comer al niño Vale Este pavo se pensará Que este game Es super counter Matchup O algo El nuevo counter de Hades Ese va a ser el título Yo creo que este pavo De verdad se piensa que Que le estoy counterando Porque no le he contado el back Coño Bueno Full divine Bueno full divine Divine al 2 Perdón No creo que ese es tan mal Lo que te que soy un Jormung Que es jugar Una partida Que yo vaya con Hades Y tú vayas con un puto Jormung Tío Porque vamos Yo si fuera tú No querría Joder Pick que va a olin No se va al contra Hades Ya en concreto Jormung Que su daño No lo puedes hacer Por el 2 Si el pavo este No estoy jugando Como un muerto Este game No lo gano en la vida Pero ahora dime Cómo gano esto No me puedo hacer el fire Tampoco lo puedo One shotear Ya me has tuqueado Tú que eres gordito Necesito otro En el restaurante Ese es mi chain Para ir a comer Tengo 150 euros Para ello Ojo Eh pues no sé Que hay por Valladolid Robi Pero la verdad Tampoco Tampoco es que Tenga muy estudiada La gastronomía Vallisoletana La verdad Lleva a un KFC Vale cualquiera de España ¿Quieres ir? ¿Quieres ir al que? A uno caro en Cádiz Si vas a ir a Cádiz Si no No me sé Restaurantes buenos De Joder No me ha dado tiempo A saltar No me sé Restaurantes buenos De España Robi Pero me sé Buenos de Cádiz De España No Si vas a Cádiz Hago una lista Pero Con 150 euros No creo que te dé Tampoco En plan Si es para ti Va ella No sé yo Si te va a dar Para todo La verdad Supongo que Si no pides Nada para compartir No te pides Un vinito Ni nada Pues supongo que Si te dará Pero Ya que vas Vas para gastarte Pazas ¿No? ¿Es un premio Que he ganado? ¿Ah sí o qué? Picha pues Tú dirás Si vas a Si vas a Ir a Cádiz O no A A gastártelos Si no No sé Siempre está Tu buen amigo Chargpt ¿Qué coño? ¿Qué premio Han ganado ellos? ¿150 euros Para un restaurante En concreto? No ¿No? ¿O 150 euros En metálico? ¿Es lo que has ganado De De la lotería Picha Hay un McDonald's En la de mi casa Eso mismo Estaba pensando yo En plan Por si Claro Por si te has quedado Sin ideas ya Y te pilla Y te pilla Ya de última hora Pues En fin En poca coña Que Se me está complicando El game En cualquier restaurante De la guía No me gusta Eso Jair No me ha abusado Eso No me ha abusado Yo un buen Junto del meteorito Y ya Si que es cierto Que es el mejor pick Para hacer el meteorito Porque aparte De que no te puedes mover Con el 3 Lo levantan Lo suficiente Si o si ¿Sabes? Bueno Vámonos Vamos a pillar La gema Y vamos a hacer Tauti Tauti Obsidian Ahora No sé Cómo matar A este tío La verdad Más que nada Porque no me puedo Hacer el fire Creo Joder Joder Voy a ultiar Su 1 Voy a caer aquí Qué bien Qué bien lo he hecho He caído ahí Por si el tío Se quería mover Y Evidentemente No lo dejaba Y si se iba Para el otro lado Me daba tiempo A matarlo Oye Qué estafa Es esta Me ha estafado No me supone Que si tiraba El 2 Encima de la pasiva No se me acababa Este no tendrá blink Joder No me da Para tirar El fennix ¿En serio? Que no Mis cojones Joder Joder Tío Me quedaba 50 Cabrón Qué putada La verdad Joder Es 30% Más de daño Te imaginas Que fuera 30 Pero mira Lo que me quita Cabrón Si prácticamente Me one shotea Mierda Me he dejado Un minion ¿Verdad? Fuck Me voy a tirar El fennix Con eso Acabo de perder El game Qué asco Ah no voy a poder Defenderlo No me da tiempo A tirar El fennix Hostia Acabo de perder Acabo de perder El game Bueno A ver Al menos Le puedo matar Teniendo en cuenta Que no lleva Nada de defensa De más o menos Un combo Si lo combino Con el titán Pero Esto es durísimo Voy a hacerme La pot Y me voy a hacer Un abyss Creo Bueno no sé No Mejor no Voy a quedarme Con esto Y voy a pillarme Un guarder low Voy a poner aquí No sé Qué hacerme De último Porque el tío No tiene nada De defensa Vaya bien Al menos Le estoy dando Con los hits Del Al menos Le estaba dando Con los hits Del De De la cola Para activarle La La gema Que eso Era exactamente Lo que necesitaba En plan Si le daba El hit Bien Y si no Pues nada Le daba Con la cola 100% No sé si me da Tiempo a financiar Pero esto Se va a ir Descargado De hecho Me voy a ir Ya Voy a hacerme Esto 100% Y Joder No sé Qué hacer No me quiero Hacer un Ítem Sin que el Pau Tenga No me quiero Hacer unos Ítem Sin que el Pau Tenga Defensa La verdad Me hago un Mirding ¿O qué? Al menos Es más útil Con la ulti Bien Uff Menos mal Tío Pensaba que se me iba El game Cabrón Pensaba que se me iba El game Tío Menos mal Picha Menos mal Que he jugado bien Al final Porque se me iba El puto game Tío Uff Qué asco Se me iba Se me iba Totalmente El game Qué chungo Tío Qué chungo Tío